¿Qué es lo que me gusta de las libretas? Hay como todo un mito alrededor del ojo en blanco y el miedo al ojo en blanco. Me parece una tontería grandísima. Se trata de equivocarnos, se trata de arruinarla, se trata de errar. Lo que me gusta de las libretas, la uso de diario para llevarla conmigo a cualquier lado. Los dibujos que hago son dibujos de diario, son dibujos casuales, son dibujos rápidos, son dibujos sin preocuparme demasiado porque queden muy bien. Trabajando así es cuando, como he descubierto muchas más cosas de mi proceso creativo, que después las puedo o no aplicar a trabajos finales, a trabajos ya por encargo. Si no tengo esa libertad y si no tengo esa frescura en las libretas, es como hacerme trampa para mí. Es más el gesto que el trabajo terminado, lo que me importa. Lo que hice en la libreta fue emular ese mismo proceso que hago cotidianamente. Por eso por ahí también parece que lo hago muy rápido, ¿no? Porque estoy acostumbrado a usarlas así, horas y días de trabajar en un solo dibujo, y yo no puedo. Yo necesito, para mí tiene que ser rápido. Soy Jorge Alderete, soy ilustrador, diseñador gráfico. Gracias. 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 Gracias.